Toño Marún, presidente municipal de San Francisco del Rincón, en entrevista habló sobre cómo cerrará este año 2022 su administración y lo que proyectan para el siguiente. El alcalde manifestó que continúan trabajando arduamente como desde el primer día para poder bajar recursos y continuar realizando obras para toda la ciudadanía, pero aclaró sin descuidar el resto de las acciones. El año lo cerrarán con las festividades y actividades navideñas, entre ellos el encendido del árbol, el nacimiento y villancicos. ¿Cómo cerramos el año? Contentos, trabajando desde el primer día, trabajando arduamente para poder bajar recursos y poder hacer obras en beneficio de la ciudadanía. Esto sin descuidar también la labor que hemos llevado a cabo durante todos estos 14 años aproximadamente. Lo cerramos con actividades y festividades de Navidad. Tenemos próximamente el encendido del árbol, ya están armando lo que es el nacimiento y tendremos también actividades con villancicos, actividades donde también la gente pueda venir a disfrutar con su familia y ver a los pequeñines que es una sorpresa y un deleite siempre verlos con lo que ellos nos tienen de sorpresa en actividades al estar bailando los villancicos. También tendremos actividades culturales desde el museo, el teatro de la ciudad también habrá algún tipo de eventos y por supuesto cerrando el año con mucha actividad. Y sobre todo, ¿cómo esperamos que el año venidero venga? Pues primisimamente con mucha salud para todos. Primeramente esperamos que el año lo podamos comenzar con salud, con mucha energía y sobre todo que sigamos podiendo ir bajando recursos y trabajando arduamente para que podamos tener un inicio, un excelente inicio del año 2023. Toño Marún externó que a las fiestas decembrinas se sumarán actividades culturales en el Museo y Teatro de la Ciudad. Agregó que se dará continuidad a las acciones con los recursos asignados el año que está por comenzar. Para Nutitres se informó Margarita Villanueva.